Bueno, y aquí hay una pequeña muestra de parte del resultado de hoy, tras las Lutensens, en ese tal cojonudo, que está dando muy buenos resultados. Hola chicos, recordad que hoy es día 5 de enero de 2023, que es la viespera de Reyes. Estoy sacándolas, las voy a dejar crecer un poco y me voy a ir a la cabalgata de Reyes. A ver si me echan los Reyes algo. Bueno, para que veáis un poco lo que da el monte. También os puedo decir que no es esto todo lo que hay. Luego veréis más y luego veréis el conjunto. Bueno, y aquí vemos otra pequeña muestra de lo que ha dado el día tras las Lutensens, el día de la viespera de Reyes. Vamos, 5 del 1 del 2023. ¿Veis aquí un poco lo que tenemos? Lo que tenemos, lo que he puesto antes, que está ahí, lo veis, ¿no? Ahora sí se ven mejor. Se ven las dos acopladas. Bueno, la de la izquierda está un poco más el menguaje. Pero, bueno, la verdad es que el setal se ha portado. Ha rendido como tenía que rendir. Y ya con esto me parece a mí que me despido de trompetas hasta la temporada que viene. Bueno, recién llegado de la peluquería, de pegarme un buen esquilado. Aquí veis un poco lo que ha dado de sí la jornada. Voy a poner las dos cestillas y, bueno, ahora a reposar. Vamos a ver si he tomado un digestivo por ahí. Un digestivo con Lutensens, claro. No es cuestión de cogerlas y luego no darles el uso que se merecen. La verdad es que he disfrutado, como un enano. He trabajado mucho, el lomo lo tengo doblado, pero contento, contento con el resultado. ¡Qué cosita más! Y esta que pesa más. Esta es más grande. No sé lo que pueden cubicar entre las dos, pero la verdad es que bien. Voy a extenderlas un poco que se oreen. Y mañana por la mañana las limpio. Para luego, no sé, pasarlas a secadero. O yo a ver y a ver. Bueno, y aquí tengo parte del secadero. Con las luterzas aquí secando. Estas son las que no han entrado en las máquinas. Las máquinas en las deshidratadoras, quiero decir. La verdad es que hay una porra buena. Hay una porrada buena. No sé si lo veis. Con unos paquetes que se han quedado al vacío para congelar y para luego consumir en fresco. Estas son para secar. Vale. Bien. 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 Gracias.